No, Dani, tú no me estás jugando con una mano. ¿Cómo no, cabrón? Mira, mira. ¿Qué, güey? No, 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 Dani, tú no estás jugando con una mano. ¿Cómo no? Déjate de vaina. ¿Qué madre, güey? ¿En serio? Vamos. ¿Qué, güey? Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, el día de hoy les quiero traer dos partidas, pero un tanto curiosas. Básicamente se trata de uno versus uno, pero jugando a una mano y contra un dios. Y me refiero al dios Rambo. Para serles honestos, no recuerdo por qué salió estas partidas. No me acuerdo. Estábamos viendo básicamente a Lucho versus Rambo en uno versus uno. Y no recuerdo por qué salió que yo iba a jugar contra Rambo a una mano. El chiste de estas partidas, de verdad, quiero que las vean. En especial, quiero que vean el final. Básicamente, íbamos ganando esa segunda partida. Y hubo un comentario que cambió todo. Básicamente, me dijeron que hiciera una ejecución. Entonces, tratamos de hacerla y eso salió. Discuta las partidas y me dejes en los comentarios. ¿Qué piensas? Saludos, mi Rambo. Y bueno, TQM, hermano. Ya tú me habías dado chance de subir estas partidas. Ahí las vamos a estar subiendo. Entonces, bueno, chavos. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho por el partido. Ahora sí. Bye. Yo no sé. Nunca dije el mejor de tres. Esa palabra nunca lo di. El mejor de tres. ¿Cómo no, güey? Sí, sí dijimos que hiciera el mejor de tres. Debe ganar tres. Ah, pero tranquilo, bro. Pero tranquilo. Pero tranquilo. Te vas a subir el azúcar, güey. Te vas a dar algo, mi Ramón Basique. No, ustedes me prenden la sangre. Te vas a subir el azúcar, güey. ¿Dónde te empiezo? Me empiezo, güey. ¿Y estoy? ¿Dónde te veo, güey? ¿Cómo ves al Rambo, güey? ¿Cómo ves al Rambo, mi Dani? Estaba dándole miedo a los jugadores de Brasil, cabrón. Con una mano, güey. Está con una mano, está bien. No, güey. Ah, juegaste con una mano. Ay, perro. Se fue 34-3, güey. Imagínate, güey. 34-3, güey. No, güey. Pobres, pendejos. Por suerte, no se fueron nukeados, güey. Este cabrón hasta Martirio traía, güey. Me está colgando, güey. No. ¿Dónde está, güey? No. No te escuché, güey. Hasta Martirio traes, cabrón. Sí, güey. No, Dani. Tú no me estás jugando con una mano. ¿Cómo no, cabrón? No, no. ¿Cómo no, cabrón? Esa slime, güey. ¿Qué, güey? Esa es deslizamiento, güey. No se puede con una mano, cabrón. La mano. No, güey. No crees, güey. Rambo, en serio te está ganando con una mano, güey. Literal, güey. La mano. No, no. Oye. Literal, lópez. Oye, Rambo. No. Ya, la verdad. Yo estoy jodido, güey. No. Yo lo voy a ver a repetición, güey. Güey, te lo juro que estoy en una mano, güey. No, güey. Yo la estoy viendo, Rambo. No mames. Con tan solo decirte, güey. No es mame, güey. Pero... Ay, qué feo es eso, güey. Ya me voy. Ahorita que llegue a la central del versus, me graban el versus para ver cómo quedaron. No, qué, güey. Esto es una mano. No. No creo eso. Que sí, cabrón. La otra mano la tiene ocupada conmigo, bro. Es suave. Malo, López. El Rambo, cabrón. No. No. Pinche celular. Sí, muchas gracias. Pero no te quieres comprar nada, güey. No, malo. Te van a traer, ey. Ey, Rambo, ya saltes de ahí, güey. Te van a traer a pan, güey. No quiero decirle a verga, porque a eso ya te la llevas, güey. No. No puedo creerlo, loco. Mira, mira. ¿Qué, güey? No, 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 Dani. Tú no te vas dando una mano. ¿Cómo no, güey? Déjate de vaina. No. Que no. Que sí, cabrón. Déjate de vaina. Güey, yo lo estoy viendo. No mames, te bailó, güey. No mames. Casi casi te bailó, güey. No, madre, güey. No te babas mucho, culero. No. No. No, yo no te voy dando una mano. ¿Cómo no, cabrón? No. No. ¿Sabes lo que voy a aprender a hacer tú, Dani? Voy a aprender a jugar, ¿cómo se llama? Voy a aprender a jugar con los dedos de los pies para ganarle Rambo. Me da un chingo de risa las expresiones de mi dios Rambo, pero al mismo tiempo me identifico con Rambo. No. 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 Chino. No, no chino, si tú eres TryHard, model. No, ¿qué es mi bambú? No. Hasta el campero se ha ido, güey. ¡Oh, qué culo! O sea, me atoré, güey. La madre, güey. En serio, vamos, güey. ¿Qué? No, dale, dale. ¿Qué? ¿Qué está mi mano, güey? Sí. ¿Qué está mi mano, Rambo? Muy mal, la otra mano se ve que la tiene ocupada, güey. Te escuchan ruidos raros, güey. La madre, ese botón no era... Perdón, güey. ¿Ejecución? ¡Hala! Seré tan culero. Imagínate ser el de la ejecución, ¿no, hermano? Ya ves, ya lo estresaste, Dani. Tranquilo, mi bambú. No. No. No, perdón. No. No, no, no. No, no, no. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No creo que sea de una mano. Oye Rambo, oye Rambo. Dime. Oye, me da chance de poner el video en la naranja. Puedo sacar buenas reproducciones para ti. No entendí. Pero tú tienes que ver cómo se desliza y todo, como si fuera de dos manos. Ese mamón. Y gira a 360 grados en dos segundos. Pucha culo, güey. ¿Por qué no? Está madre. Ya, güey. Está madre. Está madre. que rambo activaste tu escudito que busque ejecución no 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 si yo ni siquiera como crees como crees como se te ocurre que voy a intentar algo así que rambo dónde estás si le haces ejecución me suscribo sonrisa dental con ojos te quedas hasta atrás esperando esperando ya te vas a suicidar la madre no se va a poder no güey como le hago como le hago como le hago se viene el comeback de mi dios se viene el comeback me fallo todas no mamá dónde está dónde está vamos allá si no qué fue ahora esperame esperame a no 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 Dani No No Eso no fue con una mano No fue con una mano No No Fue con una mano No te habla Manusa Sácalo del Discord No No te hablo Manusa Sácalo La misma a lo que yo vine fue a esto a lo que yo vine